Es muy importante que hoy todas las 24 intersecciones de semaforización de dos quebradas tenga el 100% con este tipo de artefacto. Entonces se puede decir que es de las pocas ciudades a nivel de Colombia que tiene el 100% de todas sus redes de semaforización. Desde el año 2020 hemos ejecutado un proceso que consiste en hacer influyente la red semaforizada del municipio. En ese sentido hemos venido instalando alarmas sonoras en las 24 intersecciones que tiene el municipio.